El tren de la tecnología no se detiene en Colombia y avanza con el acelerador a fondo. Es por eso que este gobierno, para alcanzar el objetivo de conectar con Internet al 70% del país, busca alianzas y respaldo de los gigantes de la informática como Microsoft. Nos comprometimos en aquel momento en mejorar las habilidades digitales, invertir en conectividad en áreas rurales y comunidades apartadas y tener en Colombia una infraestructura de primer nivel. Tras una reunión con el presidente Iván Duque, Cernuda le reiteró el compromiso de invertir y creer en Colombia con planes educativos, agrarios, tecnológicos e informáticos. Esta revolución tecnológica abre en particular una oportunidad para que los países en desarrollo den un salto en su crecimiento y creemos que Colombia no es ninguna excepción. Microsoft está comprometida con Colombia para convertir este escenario en una auténtica realidad. Y es que llegar con Internet y telefonía móvil de alta calidad a las zonas rurales se convierte en el gran reto de este gobierno. Nosotros vamos a adelantar durante el año 2020 la ejecución de un proceso de cinco licitaciones que tienen como principio fundamental mejorar la cobertura del servicio de Internet en los estratos 1 y 2 de nuestro país. Estamos hablando de más de 500 mil hogares beneficiados con esa medida. El mandatario recalcó en los grandes beneficios que trae para los colombianos la ley TIC y la subasta del espectro. Una ley que está orientada a que para el año 2022 Colombia tenga un 70% de cobertura de Internet de alta velocidad en todo el territorio, pero además que empiece a acelerar el proceso para migrar hacia redes de 5G que son vitales en el mundo de hoy para la profundización del Internet de las cosas, de la inteligencia artificial y de otras tecnologías. El presidente Duque mantiene su sueño de marcar el paso y empoderar a Colombia como líder de la tecnología digital en Latinoamérica, similar a Silicon Valley en los Estados Unidos. Queremos que este país sea el ancla, el mayor atractivo para la inversión en tecnología de punta en toda la región, vinculando a las universidades, al sector privado, al sector público y por supuesto a la sociedad.